Esta es la supuesta realidad. Pero esto es lo que está pasando. En Costa Rica, alrededor de 150 mil loros se encuentran en cautiverio. ¿Sabes que tener una lora es ilegal? Porque este acto de vandalismo produce un impacto, ya que del 70 al 90% muere en su captura. Las personas y las aves no somos diferentes. También tienen los mismos síntomas de depresión, automotilación y anorexia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!